Un, 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 un El dinero no compre el amor, el dinero no compre el amor, el dinero no compre el amor. Le compraste de todo, le diste de todo, le llenaste de ambición y contigo se acotó. Le diste tu tarjeta y todo te gastó y al final por los 400 te botó. Le compraste de todo, le diste de todo, le llenaste de ambición y contigo se acotó. Y de tu tarjeta y todo te cato Y al final por los 400 te voto 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 Te voto, te voto, te voto Y despues vino masita donde mi Y por mal crea yo le di Me dijo que me amaba y que no era feliz Y por mal crea yo le di En mi cama yo le di, le di, le di, le di Despues banda yo le di, le di Pa' ayudarte ahi No, 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 no Dígale que no esa pelota No, 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 no Dígale que no esa pelota El, 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 el te compro una casota Te cambio la pica pica por langota Hoy tu vuelve a mi pero no mamazota Yo te di, te fuiste porque no soy idiota Tu le ofreciste a ella un crucero, un carro del año El pa' caro de acero, pero ella no es feliz contigo Porque el amor no lo compra el dinero Tu le ofreciste a ella un crucero Un carro del año el pa' caro de acero Pero ella no es feliz contigo Porque el amor no lo compra el dinero El dinero no compra el amor El dinero no compra el amor El dinero no compra el amor Money can buy love El dinero no compra el amor El dinero no compra el amor El dinero no compra el amor Money can buy love 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 Y me hiciste un zigzag, ahora tú lo analizas Y yo muerto en la risa, te bendito por visa Y me hiciste un zigzag, ahora tú lo analizas Y yo muerto en la risa, te dobla te Y tú eres falsa, te dilo, good bye Y te dobla te, te me banda, te dilo, good bye No, 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 no Dígale que no esa pelota No, 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 no Dígale que no esa pelota No, 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 no Dígale que no esa pelota Dígale que no esa pelota Dígale que no esa pelota Chiqui, 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 yo Cash DJ Bloco diciendo que el mismo es Lady Abbey, no con Dale la luz, tú sí sabes que lo hubo Orlando Jiden, sobrino, el peluche, innafilm.com, el combo